Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suelen Mario y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que estará con cuesta 11, eh, con un pasado partido de acción definitiva, ese, vamos a hacer que el héroe vomite, y nada, estaréis diciendo, ¿dónde coño estoy? Pues estoy en el aguilar de la muerte, justamente donde se supone que estaba el cóndor este, donde cogimos una especie de, la bola esta púrpura, el orbe púrpura creo que era, uno de los orbes, ¿vale? Ya sabéis donde estamos, vale, pues es de los campos salvajes, al norte, y aquí, y aquí hay una especie de dragón, dragona, en este caso, en este caso, ahí lo siento que tengo un poco de hip hop, vale, tengo jarra, jarra cadabra, taza de cabra, ¿qué cojones? Hola, soy Tinajita, ¿quieres saber qué significa jarra cadabra, caza de cabra? Es un conjuro mágico que te hace feliz, me lo enseñó mi madre antes de morir, oh, que plancha, cuando, cuando aquel gran árbol cayó del cielo a todos mis viejos amigos, de pronto se les fue el esmate, y me echaron de casa, fue un desas, que te, descacharre, ya no puedo volver a casa, estoy sola en el mundo, todo se ha hecho añicos, vale, pues esta Tinajita, podemos hacer algo, ¿de acuerdo? Para, a devolverla, por lo menos, a algún sitio, y ese sitio, vale, es a, 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 aquí, la academia de nuestras medallas, ¿vale? Vamos a ir aquí, y ahora podemos devolverla, ¿vale? Esta misión secundaria, que es entre comillas, misión secundaria, porque no está puesta en sí, como misión principal, es una misión de recuperar a algunas personas, algunas niñas, que hay alrededor del mundo, ¿vale? Ah, no es una misión, como digo, en sí, porque no está establecida como misión secundaria, pero, pero, nos darán cosas muy buenas, ¿vale? Esta dragona, nos dan cosas, nos da algo, ¿vale? Creía que te lo daba así, seguida, pero parece que tenemos que hablar con, con la madame esta, antes, creo que está aquí, eso es, tenemos que hablar con esta chica, ¿vale? Dice, la caída del árbol del mundo ha dejado, entre las patas arriba, muchos han perdido la vía, aunque algunos pueden ser salvados, y ahí entras tú. Tengo que pedirte algo, pequeño. Si a lo largo de tus viajes te encuentras con jovencitas que han quedado solas, sin padres, hablarles de este lugar. La academia se ha librado de lo peor de la destrucción y tenemos cálidas camas y comida de sobra. La puerta está siempre abierta para cualquier jovencita que necesite ayuda en tiempos terribles. Todos los ense... INSOGNUNS están dispuestos a darles la bienvenida a nuestro humilde establecimiento. Vale, pues a partir de aquí, ¿vale? Habrán algunas niñas que podemos encontrar alrededor del mundo. Estas creo que ya hablamos con ellas, ¿vale? Son literal... ¿Sois hermanas? Cleo y Chloe. Vale, pues eso. Ahora, esto se ha establecido como una misión secundaria, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues ahora mismo lo que tenemos que hacer, de nuevo, es volver al aguilar de la muerte. Ahora es un ratito, es fácil llegar hasta la cima, no os preocupéis. Porque ya hemos abierto un montón de sitios, hemos abierto un montón de... de lugares a... donde podemos acceder a esta zona muchísimo más antes, ¿vale? Así que llegaremos a la cima en cuestión de segundos. Vale. Fuck you. Fuck you. Vale. Son enemigos de nivel 1, es decir, del mismo sitio donde cuando nos fuimos, así que no dan ni experiencia ni nada por el estilo. Por lo tanto, pasad de ellos, ¿vale? Dejadlos en paz. Y vamos directamente a la punta más alta del aguilar de la muerte. All right. Vale. Y aquí está. Aquí hay una cuerda que tenéis que coger si la habéis bajado. Es muy importante bajarla, ¿vale? Y ya accederemos a la cima y no tendremos que hacer el 70% de la mazmorra esta. Y directamente estaremos aquí. Y ya está. Esta es una pequeña misión secundaria que... Que teníamos que hacer. Vale. Y no tenemos que luchar con nadie ni nada, ¿vale? Simplemente vamos a hablar otra vez con la dragona. Joda, baby. Vale, Tinajita... Vale, lo de siempre. Dice, Tinajita está sola y no tiene dónde ir. ¿Quieres hablar de la academia? Vamos a decirle que sí. Jarakabaza taza de cabra. Si voy a ese colegio ya no estaré sola. Muchas gracias por hablarme de él. Voy para allá ahora mismo. Por el camino cogeré algunas manzanas bien bonitas para mis nuevos profesores y también algo para ti. Todo por el bote. Vale. Y si ahora volvemos... ¿Vale? Estará aquí. En la academia. Directamente. Ah. Estoy haciendo un café. De buena mañana. Y nada, esa es. Simplemente tenemos que hacer eso. Esta misióncita. Vamos aquí. Y aquí está. Oh, no. Si está aquí. Es por haberme visto en este lugar. Si me hubiera quedado sola, más tiempo estar regando las plantas. Me habría desquebrajado. Ya he hecho muchas amigas y profesoras son muy amables. Cuando no me gritan porque rompo las sillas. Es como si hubiese tocado la lotería. Eso es para ti. Te lo has ganado. Nos da una ala de dragón de la suerte. Esto es un objeto bastante épico. ¿De acuerdo? Que tiene la habilidad de quitar daño de fuego y daño de luz. Es muy, muy buen objeto. Muy bueno. Y nos lo vamos a poner ahora mismo, realmente. Porque ahora vamos a tener que enfrentarnos contra un jefe bastante poderoso. Que lanza hechizos de fuego muy duros. Y bueno. Vamos a ponernos también la cota de dragón. ¿De acuerdo? Que también reduce el daño de fuego. ¿De acuerdo? Y ya está. Hendrik tiene la cota de púas. Estaría bien ponerse la cota de dragón por lo que os estoy diciendo. Y también el escudo de dragón que también defiende de fuego. Porque hará superataques igneos y hará también minincendios. No, incendios. Super incendios. Así que imaginaros lo que puede llegar a quitar. Así que con el escudo, la cota y todo esto, estaremos más que bien. ¿Vale? Con Rob realmente no tengo nada para protegerme. Así que Rob... I'm sorry, boy. Pero vas a tener que... Vas a tener que ser disciplinado y no morir. Vale. Pues nada. Simplemente tenemos que ir al sur ahora de Phenomnon. No sé si os acordáis. Phenomnon. Y bueno. Esta realmente es una misión bastante fácil. Pero tendremos que estar bastante activos aquí. ¿Vale? Vale. Vamos fuera. Por desgracia no tenemos a... A este buen hombre. Pero vamos. Estamos en los campos salvajes. Uy, se escucha esta tremenda cumbión. Vamos con el cumbión. Vale. Y se supone que nos siguen, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues eso es lo que pasa. Nos seguían... Vamos a luchar contra el Sansonaco este. Que se supone que es un enemigo diferente. Oh, fuck. Joder. Es que tienen una barbaridad siempre, tío. Es que son... Es demencial, eh. Oh, a ver, macho. Vale. Pues por lo bueno es que tenemos cuadratajos y cosas de esas que nos permitirán aniquilar a enemigos. Muchísimas más antes. Perfecto. Tuma. Mira, pues. Estaría bien tener Don Solar, ¿no? O nada de Dundrasil. Nada de Dundrasil está rotísima. Porque duerme hasta monstruos metálicos. Podéis fijaros. Pues esto... Esto necesitamos... Uh. Cosa mal. Pues eso... Lo tenemos... Lo tenemos que tener muy en cuenta. Esta habilidad para... Para farmear monstruos metálicos, ¿vale? Muy bien. Un rayo. Yo creo que de muerte... Te mueres ya, ¿no? Ah, pues no. Ah, bueno, no. Si este tiene... Tiene que tener un... Un quintal de vida. Sí, tú atacala al único que no puede recibir daño. Angar, bitch. Dan un montonazo de experiencia. Pero un montón de experiencia. Pero dentro de poco conseguiremos... Ah... Desbloquear... O eso, espero. Aservando, ¿vale? Y con este hombre... Ah... Ya podremos hacer otra vez la lluvia de oro. Y a partir de ahora la lluvia de oro va a ser bastante más... Más cool. Porque va a quitar lo mismo. 300 de vida a todos. Y además de eso, pues... Además de quitar 300 de vida... Los enemigos sueltan más dinero. Por lo tanto, si sueltan más dinero... ¡Somos ricos, hombre! Si sueltan más dinero... Podemos hacer esa habilidad que cuesta mil monedas muchísimo antes. Dentro de poco habrán enemigos que no tengan 300 de vida. Que tengan un poco menos de 300 de vida. Y que se pueden matar con una lluvia de oro. Le ponemos un montón de velocidad aservando. Y farmeamos así. Y... Llegaremos al nivel 40... 40, 41. Que creo que es... No, mejor. ¡Ando! Es un niño. Un niño con un cabezón. ¡Qué demáster, tío! ¡Vamos! Joder... Nosotros... Debería a salvar a un minuto. Me lo he dejado. ¡Tampoco! Abajo... Si. ¿Alguien eres un hijo de Abadara? No es... No es un hijo de Abadara. ¿Por qué no hay este peligroso? Mi padre me lo dejo a un niño. Mi padre me ha dicho... Mi padre me lo dejo a un niño. Mi padre me lo dejo a un niño. ¿Puedo hacer que estar con la carna? ¡Y, mucho divertido! ¡Eso es un niño! Bueno, valioso, valioso como es. ¿Cuánto? Basta, vale. Pero, en el momento en que se ha ido, se ha quedado aquí, pero se ha quedado aquí. Bien, ¿verdad? ¿Bahatara ha sido así? Pero en este lugar, es muy peligroso a los niños. ¡No! Si todos van a ir, ¡ahora no! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir con nosotros! ¡No se ha quedado! ¡Vamos a ir con nosotros! ¡Vamos a ir con nosotros! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir con el maldito! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ir! Es decir, sonora. ¿Por qué no os calles la boca, por favor? Bueno, voy a intentar mejorar a la esta de mierda. Aunque es nivel B. Parece que es bastante tocha. Vale, vamos a refundir objeto. Y... ¡Oh, no! Vale, es demasiado tocha. Dificultad 3. Estás de coña. Vale, pues no podemos. Va a ser una pérdida de tiempo realmente. Así que nada, vamos a intentar matar al enemigo. Como os digo, intenta tener el máximo número de potencia mágica. Y este enemigo tiene algo especial, específico. Que es que entramos en combate sin poder utilizar habilidades durante un tiempo. Por lo tanto, los primeros niveles vamos a intentar chetarnos lo máximo posible con defensas y mierdas de esas. Porque habilidades no vamos a poder utilizar. Y tanto el héroe como Hendrik hacen daño de habilidades, por desgracia. Este enemigo es una puta mierda. Porque también se sube un montón la defensa. Y es bastante, bastante duro. Así que hay que tener mucho cuidado. Serbando está ya a nivel de meto con el mechero merche. Sí, ¿qué tal si te corto la cabeza y me cago en el hueco? ¿Es un pudorato? ¿Lo hacemos? Tiene sentido. Por favor, cagadale en la mano o algo así. Por supuesto. Pone los huevos en las manos. Estaría guapo. Literalmente mierda de caballo. ¿Fuiste denostado? No te pongas así. Simplemente te he puesto caja en las manos. Madre de Dios. ¿Veis? Ahora hemos entrado. No podemos lanzar conjuro. Ah, no podemos lanzar conjuro. Pero sé habilidades. Bueno, 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 bueno. Esto es peor de lo que pensaba. Entonces, ¿cómo coño voy a curarme? Vale, vale, vale. Vale, es durante unos turnos. Pero claro. Tenemos bast... Hostia, tenemos poderes. Hostia. Puedo subirme un montón el ataque. Pero no es ahora una buena idea. ¿Por qué? Podemos fenecer. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer la nana. Uh, la nana puede estar bastante épica. Vale. Vamos a hacerle parte de yelmos para bajarle la defensa. A ver si es posible. Y he pedido el poder de la inspiración. Vale, tengo que hacer ya... Mierda. He perdido la inspiración. Me cago en mi puta madre. Vale, voy a hacer don solar ya. Porque voy a perder la inspiración con sword. Así que lo mejor es ya echar todo ya. Este es un ataque que no quita mucho. Pero bueno. Es bastante espectacular. Como ataque final. Get this shit. Bueno, vamos a ver. ¡Toma! Como veis tiene un montón de... Y esto es lo que os decía. Como veis al sword le quita bastante menos. Y encima se sube la defensa. ¿Pero esto qué es? Vale, vamos a hacer... Podemos hacer debilitación con Rob. Que no está mal. Pero realmente... Aislar no me funciona para nada. Rebote estaría bien. Habilidades... Yo voy a justicia para hacer como... Estaría también bastante bien. Vamos a hacer debilitación. ¡No! Vale. Yo voy a justicia. Así nos ponemos en... Para recuperar un poco de vida cada turno. Vale, ya se nos va a pasar. Como veis ya se nos va a pasar. Vale, entonces no pasa... No pasa ni media, chicos. ¡Paga ni media, chicos! Es que nos vamos a quitar muy poco, ¿no? ¡Qué vale, va! Bueno. Somnorencia. ¡Oh! Cuidado con eso. Vale, pues vamos a hacer parte de yermos. A ver si le bajamos un poco la vida. Parece imposible. Al parecer... Vale. Y... ¿Le devuelvo la somnorencia o algo así? Vamos a hacer guardia de mandoble. Ya que nos ha... Esto es coño, ¿no? Esto es una putadita. ¡Oh, qué rico! Vale. Más parte de yermos. ¡Esto es una mierda! ¡Bájale la puta defensa, loco! Ahora tampoco podemos hacer... No podemos hacer debilitación, ¿no? Así. Toma. Perfecto. Ahora sí. Esto ya es diferente. Vamos a hacer doble. Toma, tonto. Ahora sí que está jodidísimo. Vale. Sor no lo ha dado. No me jodas. Bueno, pero ahora... ¡No! He hecho cuadra atajo. No es un ataque muy poderoso. Para uno solo. Vale. ¿Hacemos más parte de yermos? A ver si ahora sí que hay suerte y le bajamos. Vale, ya está. Hemos bajado a tope la defensa. Y ahora ya es diferente esto. ¡Bien! ¡Buena! Tornado. Buen ataque. Sí, señor. Vale, vamos a curarnos por si acaso. Simplemente por si acaso. Perfecto. Vale. Ahí vamos a hacer ya paralizadora. Y con esto y un bizcocho. ¿Te parece que sí vamos más o menos con eso? Menos mal. Podemos aumentarnos la defensa mágica realmente. No sé si sería buena idea. Podemos hacerle también a la tema al tonto polla este. Pero es que no tenemos magias buenas. El robot estaría bien. Pero pasó, tío. Porque tenemos que curarnos. Podemos hacer alicañendo. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Uh! Ya le queda poca vida. Al final no es nada del otro mundo este jefe. Bueno, claro, pero... No es nada del otro mundo porque lo hemos hecho bastante bien y hemos aguantado. Hostia, es que quita poquísimo, ¿eh? Con lo que me he puesto quitamos poquísimo. Nos quita poquísimo. Vale. Pues creo que con este turno... Estoy un bizcocho esta mañana a las 8. ¡Hijo de puta! ¿Se ha subido tres niveles de defensa? Eso es imposible. Eso es trampa. O sea, es trampa. Vale. Pues... Voy a volver a bajar. Disculpa, ¿eh? No quiero ser... No quiero entrometerme ni nada por el estilo, pero lo siento. Vale. Y ya está. Ha sido un combate bastante... Bastante fácil. Toma. Joder, 24 puntos de destreza. Dentro de poco podremos utilizar esos puntos de destreza. No os preocupéis. Porque por ahora no tenemos habilidades para ponernos. Más de part於 que no tenemos existencia. ¡Ley Hilton, b Wand! ¡Dios! ¡Hay que no hay que para eliminar! ¿Y qué oye? ¡Oh! Ya saben todas las personas aquí... ...enclaustradas. ¡Eh? ¡Eh? ¡Vaya salvador! 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 ¡Ah! ¡Vaya salvador! ¡Vaya salvador! ¡Vamos! 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 Súper bien de dinero, aunque nos ha dado como 10.000 pavos, el tonto este Esto no es nada, es un poco de lore Cantar la cantada de esta cubierta de andrajosas, ¿qué coño? No está preparado para reerlo, no entiendo absolutamente nada Nada de ti, nada de mí Vale, pues nada, vamos a volver Ah, 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 fenomenal Vamos a ver si el chiquillo este le habla con su padre y le dice Papá, tengo 7 años No sé hacer nada, prácticamente me ha comido un dinosaurio extraño Por favor, cuídame O si no, llamaré a Asuntos Sociales O al 1-1-2, me suda la polla Vale, vamos a ganar por ellos Muy bien, antes de nada Estamos aquí de chill Vamos a ver si aquí hay un arma Vale, vamos a comprar A ver si está, que tampoco está No, no está Vale, ah Necesitamos encontrar un arma que parece que no está por aquí Un momento Vamos a volver al último bastión Es que no sé si en el último bastión estará No sé si os acordáis que necesitábamos un arma Que era la espada de acero Para una misión secundaria Es una misión secundaria bastante importante Y la historia es que no sé si por aquí puedo comprarla Porque es una espada muy floja Es una espada muy floja Oh no, si podría estar aforjarla ¿Qué coño digo? Es posible que pueda forjarla Subes de nivel, calla Golpe certero Golpe certero es un golpe con mayor probabilidad de hacer crítico Es bastante inútil realmente Porque es difícil golpear Ahí Vale, aquí está Sí Sí, sí, sí Sí que se puede hacer Es de nivel súper bajo este arma Es basura realmente Bueno, realmente vamos a meterlo ya a finalización Porque no la necesitamos A ningún tipo de nivel Solamente necesitamos el arma Vale Pues era simplemente esto chicos Disculpen Vale, ya tenemos este arma Haced lo mismo que yo Vale Y realizaremos enseguida la misión Porque dentro de poco conseguiremos Otra cosa que necesitamos Que es otra arma Vale Y así que Ya lo tendremos todo bien puesto Porque es una misión secundaria La misión secundaria de las mini medallas Que nos da 5 mini medallas Es muchísimo Es muchísimo Vale Simplemente es eso Ahora sí Vamos a hablar con Con el señor este La 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 Vale Vale Pero que ya se ha roto Mi padre se enfadará cuando lo vea A tur de poco Pues me amoro Cuando se va Cuando se vea Enfadar Cuando vea su hijo Y regreso a casa Vale Tengo miedo Pero lo haré ¡Papá! Este loco me ha roto el colgante ¿Te imaginas? 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 Cuando me pregunté a esa esposa, me sentí un maldito, y me sentí un maldito. ¿Es verdad? Mi padre, no es eso de ti. ¿Qué es esto? ¡No! 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 Chéron no creó como si lo haremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡No! ¡Maldita! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es que los hermanos! ¡Eso es que... ...el tipo de gente que hay otra vez... ¿Verdad? Sí... En realidad, cuando me ayudaste a Jeroon, pero... Si alguien viene de nuevo, me parece que se va a retirar a Jeroon. Así que... Por eso... Yo no lo he hecho. ¿Qué? 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 He salido de repente, pero... ¿y qué ha hecho? Si no hablo de hablar... ¿Dónde estáis aquí? ¡No! 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 Así, vosotros tendríamos queいました! ... than to make a smile, ...que you may be doing cool to tell yoururida do, ...lipida sobre job at aursion... ...y measles, all of whom we have pompeyed with you... .... earliestします. Y que Mordegon me reviente la cabeza, pero que explícito, ¿no, hermano? Te prometo que somos hermanos de armas y de besos. Por ti lo que sea. ¡Ah, sí! Ahora tenemos que ver una buena cinemática, es verdad, es verdad. Casi le acabo, casi le acabo. Tenemos que ver una cinemática bastante graciosa. Vale, no hay ninguna misión secundaria más, ¿no? Solo está la misión esta, pero esta misión tenemos que hacerla bastante después. Es una misión horrible, que nos va a costar hacerla 5 o 10 minutos por lo menos. Y que nos da una basura de cosas, pero bueno. Un momento. Vale. La niña me acaba de trolear. He sido troleado por una niñata. Vale, a ver. ¿Aquí hay algo raro? Ah, sí. Ahora podéis comprar esta mierda de mural. Pero es un objeto. Es un material, ¿vale? No hace absolutamente nada. Pero tiene algo más por aquí. Una cosa que no sea basura. Adiós. Vale. Quería ver eso. A ver si hay algún objeto chulo. Chachi pistachi. Podéis ver que podríamos comprar dagas. Pero no voy a comprar ninguna daga. Porque dentro de poco conseguiremos armas como dagas bastante más poderosas. ¿Vale? Así que... No pienso tener el 100% del equipamiento. Porque es una gilipoller. No nos dan absolutamente nada con el 100% del equipamiento. Ahora lloviendo. Chicos. Nuestros pelos. Ah, no. Si dejas del club de la lucha, no puedes volver al club de la lucha. Lo siento, amigo. No puedo. Nos vamos a enfrentar contra el mal. Literalmente. El ser más poderoso del mundo. Del universo. ¿Ese es el espíritu? ¿Qué? ¿Me han puesto electricidad? ¿Cómo? ¿Tienen una dinamo incorporada a la carroza? Me pregunto unas cosas, tío. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Puedo. ¿Qué? Usted. ¿Tienes que me quedaste? ¿Cuándo me quedaste? ¡No! Así que... ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Estoy bien! ¡Todo y bueno! ¡Todo y bueno! ¡Ah! ¡Oh! Es... No me lo рад. En total shock, aunque no me he dado mucha shock, era algo nuevo que yo era de mis hermanos, un hombre con muchísimas señores de su corazón. Un hombre que se llama usando un taz-taz-taz-dic. El hombre fue a su esposa y su padre, el jefe de los jefes. Cuando estaba en el momento, no sé por qué no sé, pero... ...el jefe de los jefes y el jefe de los jefes... ...y no sabía ni de nada. Yo también quería conocer al jefe de los jefe. El Soltico es un gran marco de la ciudad de Metachat. De seguir al desfile, vale No vamos a ir hasta puerto Valor así Dios lo dijo Vale, pues Eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir a el puerto Valor Bueno, que aún no lo hemos descubierto Hostia, pues llevamos 32 minutos Si, podemos hacerlo realmente Son 10 minutos más Hasta que se nos una un tal Cerrando de nuevo Vale, lo que tenemos que hacer ahora Es ir por aquí Cuando esté Cerbando ya con nosotros Intentaremos subir unos cuantos niveles Hola señor Ay, mierda Otra vez me acaba de Puto rapear en la boca este Me da así ir para el suelo Lo ha cambiado todo el mundo Ah, mierda Vale, pues tenemos que ir por aquí abajo Estos enemigos, los putos bichos estos Son durísimos Estos, los bichitos de mierda Tienen 1.200.000 de defensa Hostia, si no estos Momo Momo Monstricon Get the fuck out of my face Socorro Vale Puertas al motherfucking paraíso Ok Vale, quita bastante vida Esta habilidad Esta habilidad quita bastante vida Vale, pues dentro de poco Conseguiremos Luchar contra diversos enemigos Que son bastante más Simplones Y bastante Y con poca Y con poca dificultad Y conseguiremos realmente Subir de nivel Más que fácilmente Vale Vale, pues nada Esta carroza la podemos montar Es la hostia No sé si tiene Oh, perfecto No sé si tiene nada en especial Esta montura Pero Si que la podemos No, he hecho a ser el mal Mira Mierda Toma un rayo en tu motherfucking boquita Baby Alright Vale, ahora la podemos montar Está guapísimo Me ha poseído Una maestria Vale Y no sé exactamente Qué hace Solo podemos acelerar Y cosas de esas Como veis No podemos hacer nada ¿Hay algún objeto diferente? No Vale Solo podemos acelerar No podemos hacer nada Simplemente es Que podemos llevarla Un rato Está guapo Vale, pues ya estamos En puerto de valor Madre de Dios ¿Tú crees que Don Rodrigo Se habrá enterado Que estamos aquí? No, no No, no 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 Tenemos que hablar Con Rodrigo directamente Vale Y ya está Vale Pues vamos justamente aquí Y recordamos que ya Hemos hecho todo No hay ninguna misión secundaria De nada por el estilo ¿Verdad? No No hay menciones Y Lo que sí que vamos a ir Es al casino Porque creo que Han incorporado un par o tres Objetos nuevos Y seguramente Hagamos un poco De modo casino Baby Está mi perro ahí Me ha mirado con Como Estás enfermo En la cabeza Bueno pues este Don Rodrigo parece que Es un poco hecho mierda Quítate también ¡Oh, oh oh! Que sea ¡Greyg! ¿Vosotros Se ha empezado a comenzar a comenzar a la muerte de Yugnoa y el desastre de la muerte de Taiju. ¿Qué es eso? ¿Qué es Silvia? Yo estoy hablando con el señor. antigua, y almos de platino y cotas de platino, son bastante bestias, son armaduras bastante chulas bastante bestial como veis sube un montón la defensa, ya de base y aumentan una barbaridad del encanto muchísimo el encanto, si, si, si y dan de reducción de daño elemental, la madre que me parió vaya locura de armaduras me voy a hacer unas cuantas, fuera de cámara vale, pues fuera de cámara me haré estas armaduras y bueno, pero antes vamos a hablar conservando, a ver si su papi quiere charlar con él quiere decirle, papi me voy a destruir el mundo joder, estos se hacen un bateque de la nada, este pavo no, por favor hostia, os imagináis que es uno que se ha vuelto loco, tío y está en modo psicótico, tío, que se ha metido demasiado demasiado ayahuasca por el ano y que está como un loco estaría guapo bueno quien sabe, ¿no? vamos a hablar conservando uno de tus amigos se ha vuelto psycho, bitch ah, eso es eso es tú has venido a buscar a mí me a mí que me 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 a mí me 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 Es lo que hay, hermano. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡No! ¡Eso, todos! ¡No! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene. ¿Se viene? ¿Se vino? ¿Se viene? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! Esto seguro que le encanta al padre. Un hombre de campo de batalla. ¿Estos son mis, entre comillas, soldados? ¡Ah, bueno! ¡Esto es buenísimo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No! ¡¿Qué? ¡Ahora estamos hablando! ¿Qué pasa con esta habitación? Es que... Por eso... ...y me dijo que todos me han dicho. No hay niñones, ¿verdad? Yo... ...no soy un hombre... ...y tú. Y a devolver la sonrisa al mundo No te preocupes Sigue siendo tan atrevido como siempre Bien, regresa a casa cuando derrotes a Mordegon Ya comprobaremos entonces Si tus actos están a la altura de tu palabrería La madre que me vale Muy bien, pues eso es todo chicos Ha estado bastante Wachipistachi Pues vamos afuera Y simplemente queda Un capítulo un pelín más largo Porque simplemente queda ya la despedida De todos sus caballeros ¡Soy de los niños! ¡Soy de los niños! ¡Soy de los niños! ¡Apá! ¡Para la lección! ¡Halo bien! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Es decir, si se desvanece a todos, pero no se puede destruir a todos los que se desvanece a los maos. Aunque sea que se desvanezca, nosotros siempre... ¡Muy bien! Si se desvanezca, no... Que invoca a todos estos amigos, ¿de acuerdo? No sé, no recuerdo si es muy buena o muy mala. Creo que es muy mala. Pero bueno, Servando ya tiene sus habilidades top-notch. Pero bueno, eso es todo. Muy bien. Pues ya tenemos de nuevo a Servando en nuestro fucking equipo. El best-to-personaje. Y ahora ya podremos ir bastante, bastante más rápido. Matando enemigos bastante más rápido. Jefes con sus bufos, no sé qué. Y ahora está en nivel 38. Si sube un nivel al 39, aprende a doble potencia. Que nos servirá, pero como una bestia. Vale. Y eso es lo que vamos a hacer. En el siguiente capítulo hay un billón doscientas mil cosas que tenemos que hacer. Todas prácticamente secundarias, ¿vale? Ah, y también tenemos el llamador de caballos. Por fin podemos de nuevo hablar con los caballos. Hablar con los caballos. Claro, con vulcanos, con ellos, claro. Y nada, ya podemos sonarlo. Ya está todo perfecto, ¿vale? Dice, es hora de ponerse el macha. Subamos a bordo del corteo de los mares y ponemos rumbo a Aguasaki. Aguasaki. No olvides permanecer atento si eres algún amigo por el camino. Dice Aguasaki. ¿En serio? Dice Arboria. Se supone que es algo en Arboria. Pero bueno, no vamos a ir a Aguasaki hasta dentro de un tiempo. Porque tenemos que hacer un montón de cosas antes. Así que nada, el siguiente capítulo es un capítulo especial. Donde tenemos que hacer mil millones de cosas. La única cosa que tenéis que ver es que ahora tenemos el conjunto de fantasías sin par. Si no tenéis este objeto, es que habéis hecho en sí algo. Por ejemplo, que no habéis hecho bien en el último capítulo. ¿De acuerdo? En el último capítulo, no, no. En el capítulo de Servando. Esto lo tienes equipado, ¿de acuerdo? El conjunto de fantasía sin par. Lo tienes equipado, sí. ¿De acuerdo? Sí. En el capítulo de Servando Extra. Bueno, hablamos con todas las personas. Y recolectamos a toda la gente. Para nuestro equipo. Toda la gente para el equipo de Servando. Que es el equipo de la cabalgata. Si no lo tenéis, se puede comprar. Así que no os preocupéis. Pero de absolutamente nada, ¿vale? Y nada. Como digo, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. A la like, favoritos, suscribiros. Y en el siguiente capítulo. Como ya tenemos algo que es súper, hiper bestia. Que es el conjunto de fantasías sin par. Que aumenta una barbaridad nuestro encanto. Tenemos 360. Seguramente vaya a Encanto Conservando. Que es lo mejor que se puede hacer. Además está a nivel 38. Que es fetén. Porque creo que lo dejé dos niveles por debajo. Así que de puta madre. Y nada chicos. Espero que os haya gustado la like, favoritos y suscribiros. Y en el siguiente capítulo. Continuaremos esta maravillosa aventura con todos vosotros. Hasta luego.